Comienza el curso de la Universidad de Castilla-La Mancha con una ceremonia celebrada en Toledo, presidida por el rector Miguel Ángel Collado y que ha contado con la presencia, entre otras autoridades, del vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. La Universidad de Castilla-La Mancha ha incrementado significativamente su número de alumnos en este nuevo curso académico 2019-2020. El inicio del acto ha tenido lugar con la lectura de la memoria del curso académico anterior, por el secretario general Crescencio Bravo. El número de desgrasados que hemos formado para la sociedad asciende en total a 4.197 estudiantes de grado, máster y doctorado, si bien este es un dato de avance provisional hasta el cierre del curso. El número de tesis leídas se ha situado en 151, un 19,8% más que el curso anterior. Continuaba la lección inaugural a cargo de la Catedrática de Química Analítica, la doctora Rosa del Carmen Rodríguez, con el título Una visión analítica del río Tajo, desglosando cuál es el actual estado del río, abordando su situación en dos frentes. El primero, el estado de calidad de agua y su depuración, y el segundo, establecer unos caudales adecuados a lo largo de todo el curso del río y no sólo basarse en mínimos. Para visualizar la gravedad de la situación, vamos a detenernos en un punto concreto del río Tajo, aguas abajo de Aranjuez, en el que recibe a su teórico afluente el río Jarama. En este punto se da la paradoja de que por la detracción de recursos en cabecera que tiene el río Tajo y los aportes de aguas residuales que recibe el río Jarama, el caudal del río Receptor es menos de la quinta parte de la que lleva el afluente. Miguel Ángel Collado ha destacado que el objetivo último de la Universidad de Castilla-La Mancha es formar generaciones cualificadas que trabajen en y por nuestra comunidad autónoma, sin prejuicio de que alguno pueda salir fuera. Pero sí puedo anticipar que este año hemos tenido un incremento considerable de estudiantes de nuevo ingreso, tanto en las nuevas titulaciones que hemos implantado como en otras titulaciones ya implantadas hace años. Pero será un esfuerzo que asumimos a servicio de la sociedad, desde la condición de la importancia de facilitar la formación universitaria a un mayor número de jóvenes que sean en el futuro los profesionales cualificados que necesitan nuestra sociedad para ser cada vez más prospera en todos los sentidos, económico, social, de igualdad, etc. Además se han entregado los premios extraordinarios de doctorado correspondientes al curso académico 2017-2018 y también realizándose un reconocimiento a los miembros del personal de Administración y Servicios y Docente y de Investigación que se jubilaron el pasado curso, según ha informado la UCLM en nota de prensa. Asimismo, Miguel Ángel Collado ha investido a aquellos que durante el curso académico 2018-2019 adquirieron el grado de doctor en Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Ciencias Económicas, Ingeniería y Arquitectura, Enfermería, Bellas Artes, Ciencias del Deporte, Periodismo, Psicología y Fisioterapia. Por su parte, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asegurado en su intervención que en el presente curso académico la oferta universitaria da un paso más en su crecimiento con el grado de Ingeniería Aeroespacial, palabras que ha aprovechado para recordar que todavía hay grados pendientes en la ciudad de Toledo, ciudad patrimonio de la humanidad. Esta voluntad nos ha permitido llegar a un importante acuerdo para desarrollar el Campus de Innovación Tecnológica de Toledo, proyecto al que se han sumado, se irán sumando destacadas empresas y que también tiene, por supuesto, el apoyo del Gobierno regional. Y este reto va a ser fundamental para que la ciudad, para que Toledo, sea reconocida como ciudad patrimonio de la innovación. Concluyo deseando a todos y a todas que este nuevo curso académico sea fructífero y también sea provechoso. Gracias. Gracias.